Muy muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal, hoy estamos acá en Flamingo West Park en el condado de Brouwer, vamos a jugar el primer amistoso del torneo, así que bueno, ahora estoy de civil, me voy a ir a cambiar y les voy a mostrar un poquito del otro equipo, el vestuario y todo, así que si quieren seguir viendo este tipo de vídeos, suscríbanse, no se olviden y vamos al partido. ¡Gracias! 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 Bueno y editando el video me di cuenta Que no había hecho el cierre del video El cierre de este video del canal Pero bueno se los voy a hacer por acá Mientras ven las últimas jugadas del partido Dejé algunas jugadas para que puedan ver Como es más o menos el nivel de un partido de UPSL En este partido jugaron dos exjugadores Un exjugador de como vieron en el título De Juventus, Amaury Y el otro exjugador de la Roma, Marco Viviano Este partido estuvo muy entretenido Estuvo muy bueno, ganamos 2 a 0 Jugué en una posición un poco extraña para mí Pero bueno, nada, me sentí cómodo, me sentí bien Ahí me ven con la número 29 Levantando y pidiendo la pelota Así que bueno, gracias por ver hasta el final del video No te olvides de darme like, comentarme algo Comentarme si te gustaría ver alguna entrevista De algún exjugador Y todo lo que me quieras decir acá abajo Obviamente yo lo leo y lo respondo Sin más, te dejo por el día de hoy Y como te digo siempre Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!